De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo, yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera no soy tanto 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 ¡Gracias! 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 De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo, yo muriendo ¡A gozar! Yo muriendo, yo muriendo De que callada manera se me adentra usted sonriendo Yo muriendo, yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril Yo muriendo, yo muriendo Yo muriendo, yo muriendo por ti Yo muriendo, yo muriendo Yo muriendo, yo muriendo Y de que cuando me dicen ¿At Somcy? Yo muriendo Música Yo muriendo, yo muriendo Ay trigueñita de mi vida, yo por ti me estoy muriendo Yo muriendo, yo muriendo Y en cambio nena que espiritual que usted me brinde una rosa Yo muriendo, yo muriendo Estoy muriendo por ti, es lo que te estoy diciendo Yo muriendo, yo muriendo Yo muriendo, yo muriendo Música 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 Música